Recuerdo aquel día cuando debí partir Sabes que nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La nubia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufre tu recuerdo Y no entiendo como yo te dejé partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Recuerdo aquel día cuando debí partir Sabes que nunca he podido olvidarte Siento las noches vacías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La nubia que cae golpea en mi cristal Cada momento sufre tu recuerdo Y no entiendo como yo te dejé partir Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer